¡Hola a todos! Me presento, mi nombre es Adri y hoy voy a hacer una review en colaboración con la Escritor.es sobre una de mis novelas favoritas. Simplemente desearos que os guste y os resulte la más interesante. ¿Eres fanático de las aventuras? ¿Te gusta la piratería? Bienvenido a esta reseña en la cual voy a hablaros de uno de mis libros favoritos, que no tiene ningún tipo de desperdicio y que se merece estar dentro de la biblioteca de todos nosotros. Estoy hablando de La Isla del Tesoro, de Robert Ruiz Stevenson. Esta novela que fue publicada por primera vez en 1883 ha dejado huellas tanto en la cultura popular como en la propia literatura, y no es para menos. El argumento nos sumerge en un viaje emocionante lleno de piratas y tesoros y traiciones. La trama sigue a Jim Hopkins, un joven valiente y decidido que se encuentra con un misterioso pirata llamado Billy Bowes. Cuando Jim descubre un mapa del tesoro que perteneció al Capitán Flynn, un temido y famoso pirata, se siente motivado por la posibilidad de conseguir unas riquezas inimaginables. Por lo que con todo esto, Jim decide unirse a una tripulación pirata y llegar a la isla donde se encuentra este tesoro. Durante la travesía, Stevenson introduce una amplia variedad de personajes inolvidables, desde el astuto y carismático Lon John Silver hasta el aterrador Billy Bowes, como os he mencionado ya. Reconociendo que Robert Louis Stevenson le puso una gran cantidad de matices a sus personajes y haciéndolos pasar por infinidad de situaciones a cada cual más peligrosa. Todo esto hace que la historia se desarrolle dentro de una atmósfera llena de intriga, en la cual la lealtad cambia constantemente de unos a otros y nunca puedes sentir en quién puedes confiar plenamente a lo largo de esta travesía. Y hay que decir que uno de los temas centrales de la isla del tesoro es la búsqueda de la identidad y la lucha entre el bien y el mal. Y es que Jim Hopkins se va a ver obligado a tomar decisiones muy difíciles en un entorno peligroso y muy desconocido para él. La dualidad moral de los personajes, especialmente la de Lon John Silver, nos llevará a replantearnos mucho la naturaleza humana y hasta dónde podemos encontrar los límites de la confianza. Pero si unimos a todo esto la posibilidad de la exploración, de encontrar nuevos mundos, de lo que es la libertad, esta novela representa una isla con infinidad de posibilidades de escapar de la monotonía, con peligros constantes y, como bien he dicho, lo desconocido de qué será lo próximo que nos ocurra. Y es que Stevenson logra capturar la imaginación del lector y transportarlo a un mundo de mares embravecidos y de tierras totalmente desconocidas. Como valoración personal, La isla del tesoro es una novela cautivadora que combina hábilmente la emoción de la aventura con una profundidad psicológica de sus personajes, ya me entendéis. Stevenson crea un universo tan rico que al lector lo mete dentro de una experiencia muy emocionante y súper entretenida. También hay que decir que la narración es tan ágil que mantiene el suspense y la atención desde el primer capítulo. Nunca dejas de querer saber cosas con respecto a todo lo que es el tesoro y los misterios que lo envuelven. Como conclusión, La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson es una obra maestra de la literatura de aventuras. Su combinación de personajes carismáticos, giros inesperados y una ambientación fascinante la convierte en una lectura imprescindible. Además, que es una de las obras que se han utilizado para crear muchísimas adaptaciones, sea de series, de películas, hace de esta novela una fundamental en la biblioteca de cualquiera de nosotros. Así que, si no la tienes, ¿a qué estás esperando hacerte con un ejemplar de La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson?